Y tenemos aquí Winner's Final, entre primero Ova, luego Lader, luego Beth y luego Senkai, por favor. ¿Little Mac? Vaya, no esperaba ver a Little Mac aquí. ¿Yo? No. Yo le puedo pegar a mi equipo porque es que no se hace. Me pueden pegar por un ejemplo. Yo también le puedo pegar a mi equipo porque estoy azul. Si quieres puedes poner el premio. A veces tienes que ir a la iguarrosa. ¿No? ¿No? ¿En la iguanosa? ¿No? ¿No? ¿Qué van a pie en su mano? ¿No? No, vale. ¿Puedo ponerlo? ¿Estás bien? ¡¿Ah! ¡Ah! ¡Ellos! ¡Y en el obstáculo! ¡Vamos! 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 Bueno, esto es primer juego de la Winner's Final, OVA y Glader contra Betori Senkai, aquí OVA sacando al Little Mac, yo creo que es primer juego, pero vamos ahí intentando de pegarle al Foxy Senkai, haciendo un mal approach y castigando a Senkai con ese grado, buscando OVA, de alguna manera de atacar, no lo veo pegando, ahí buscando a los Jarbs, ahí en el Smash, pero que castiga rápidamente Senkai con los Jarbs, ahí vamos de nuevo, tiene 104 de daño en este momento, a ver si le sirve, Kaleon Punch lo tiene cargado, pero no sirve de nada ya que ese compito de Jarbs a Smash, que salió muy efectivo para quitarle la primera Stock, OVA antes de que se quede Kaleon Punch fuera una amenaza, ojo, Glader por otro lado, manteniendo muy bien ahí esa primera vida de 153 de daño, lo mismo del equipo azul, ambos con sus primeras vidas, pero ahí Senkai pegándole a Glader para quitarle la primera Stock, pero en el siguiente evento perdiendo la primera, solamente queda Senkai con su Stock original, el cual rápidamente regresa al escenario y logra borlar al equipo verde, pero en el siguiente evento es la primera vez que se quede Kaleon Punch, y se quede Kaleon Punch, entonces Lariat, le logra hacer algo de daño. Y bueno, en este momento ya OVA tiene Kaleon Punch, esto es peligroso, ahí busca a Hopfield, pero esos Chaps ya lo logran levantar a Little Nack del suelo, lo cual pues evita que siga teniendo el Kaleon Punch en este momento, le dan cuenta a Glader tratando de proteger a OVA, pero queda con un rodillo, y ambos están en persona de Deshgard, y aquí el equipo azul es muy confinado, muy tranquilo, no se les ve tan apresurados como en el set de hace unos ratos, pero puede ser por la decisión del personaje, en este momento ya Lariat pierde la segunda vida, y en manos de Senkai, y va a Little Nack a perder la segunda en manos de Beto, OVA regresando al escenario, ahí está el poderoso Smash Attack, y el Little Nack quitándole la segunda stock a Beto. Mientras tanto el equipo verde tratando de proteger ya se ven más ofensivos, tratando de atacar con lo que caigan, ahí muy bien haciendo algo de daño, Kaleo Punch, y se lleva Senkai, excelente, Kaleo Punch por parte de OVA, esto está even en stock señores, pero en este momento la ventaja la tiene el equipo azul, ya que tiene menos daño en este momento, y que vamos a ver si Lurra, uy que wey que combo va a Kerao Smash por parte del equipo rojo, pero el equipo verde ya dale para el equipo rojo. Ahí, OVA refiriendo muy bien el Edge, intentando de buscar el Down Smash, y castigándole muy bien ahí, esto ya es rápidamente, convirtieron la desventaja en ventaja, eh, ya sé que se encuentra en problemas ya que tenga dos mamadísimos ahí enfrente, entonces esto puede ser un problema, pero, uff, es más rápido, entonces está la manera segura de entrar, ahí castigándole muy bien el Approach, con un OVA Smash y, Neutraler a Up Smash, y en menos de 5 segundos le quita las stocks a ambos, llevándose así, llevándose así, la primera vida, la primer juego, perdón, de esta Windows Final. OVA, 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 espera, espera, te manda saludos MUN. Hola MUN. Dice hola, ahí está. Ah, sí, dice que te saluda Little Mac también. Gracias. Ah, qué buena onda. Qué bonito, señores, aquí está el venue. Se ha hecho un desmadre porque están arreglando afuera. Y bueno, ahí está la Rugar acá, 100% real, no fake. Y vamos de nueva cuenta a... Ahí está. Disculpenme por el pulso de Maraquero. Disculpenme por el pulso de Maraquero, señores, hago lo mejor que puedo, no soy camarógrafo. Y bueno, vamos a ver si hay cambio de personaje, si tenemos un cambio de personaje por parte de OVA. OVA usando a Pit, al... al Pit, ya pueden empezar, sí. Usted es de Ence, que aquí me espero. Bueno, de nueva cuenta, ahora vamos a Final, eh. Creo que ese reto estábamos también en Final, no me acuerdo. Pero bueno, hay cambio de personajes por parte del equipo de Verde, OVA cambiando ahora a Pit, este personaje, pues, ha que ver con Little Mag, ya que este personaje puede defender el Edge, muy, muy magistralmente, ya que tiene, pues, sus tres altos y un Recovering muy, muy bueno. Pero ahí vamos a ver cómo en este momento el equipo Verde sufre, ya que pierden, pues, bastante daño, eh. 127 que ahora tiene el Aether. Contra, sí, que tiene OVA también. El equipo azul conservando sus porcentajes todavía un poco sanos, 51 y 48 respectivamente. Entonces, vamos a ver si... si logra en este momento el equipo de... de Ley de Ryova, sacar la casta en este juego. Le cuesta un poco de trabajo, ahí el grab por parte de Beto, le llevan otro grab por parte de Beto, y otro smash por parte de Senkai. Y ya el equipo Verde, ambos pierden sus stocks, pero OVA ir defendiendo muy bien el Edge, como les comentaba hace rato, quitándole la stock a Senkai. Pero Beto logra escabullirse a través de lo que viene siendo la guardia de Pit. Ahí muy bien, eh, porque ya no se libró de esa. Falló el tech y pierde la primera vida en este momento. Está empatado. Ley de Ryova tiene un daño considerable, 68 de daño. Todavía no es alarmante, pero, pues, sí es de pensarse, ¿no? Tiene que pensar un poco más sus approaches. 85 de daño que en este momento tiene Ley de Ryova. Ahí busca el daño, busca algún smash o algún ultraler, pero no logra pegarle nada todavía. Y, bueno, esto está empatado en cuestión de vidas. Puede ser que ahorita el equipo Verde remonte. Hay muy buen Packer por parte de OVA, eh. Ahí cachándole el opti a Beto y le quita la segunda vida en este momento a Inkling. Y ahí va de nuevo, ahí va por Beto, eh. No se rinde, OVA, eh. Ahí va el rodillo a Forward Smash. Ya ni siquiera maseó. Dijo, no, ya, ¿pa' qué? Ya mejor, este, me ahorro esa energía en otro momento. Pero Leyder ahí muy bien castigándole el approach, eh. Llegando a robar la vida. Y Senkai, pues, ya pierde su segunda vida. Dejando esto en dos contra uno. Leyder todavía tiene 125 de la segunda stock. Esto es un dos contra uno complicado para Beto. Pero vamos a esperar a ver si lo haga solo imposible. Pero ahí Leyder muy bien en el jogging. Ahora busca el Echgard. Beto se recupera, pero le castiga a OVA. Y va buscándole OVA fuera del escenario. No es suficiente todavía. Regresan ambos al escenario. Uy, pensé que probarcharía el Echgard. Pero ahí están los dedazos mágicos. No fue suficiente para quitarle la stock. Pero ahí busca con el... Con el ariad hacerle algo de dano. Uy, muy buen tech por parte de Beto. Y se lleva a Leyder de paso con ese primer hit. Del OP de Inclick. Aprovechándolo muy bien. Leyder no logra tequear a tiempo. Pero Beto está a un kill de morir. A un grab de morir. Eso está peligroso. Ahí, uy, que estaba saboreando el grab Leyder. Pero no contaba con ese kit de Inclick. Él no me cuenta. Uy, pareciera que no. Uy, le pegan otra vez. Esto lo grabará el comeback. Y vemos el 150% de dano. Puede ser posible, pero... Aquí está. Beto se ve en el de leche. Es el Neutraler. Es el Neutraler. No te tenías que morir hasta el rato. Y aquí está el... El caos aquí, eh. Tanto Roy y Diegón reclamándole a OVA. Y bueno, gracias Moon por tus comentarios. Aquí estamos viendo el... Estamos aquí viendo el stream. Qué bonito. Gracias Moon por tus comentarios. Vamos a ver los vans. A ver si hay cambio de escenarios. Parece ser que no. Déjenme acomodo mejor el headset. Resulta que no me lo puedo acomodar mejor. Así que... Yo creo que así se queda. Ya si se escucha mal, me avisas porfa Moon en el chat. Vamos a Pokémon Stadium 2. Esto es el tercer juego. Todavía faltan... Mínimo... Mínimo... Dos juegos. De esta final. Entonces vamos a ver si... Si nos dan más espectáculo aquí ambos. Se van a poner rojos. No hay cambio de monos. Seguimos... Ah, sí. Mira. Es que son la misma basura. Ahí va. Ahí va. Tenemos a Wolf ahora. Wolfito. Y... Y bueno, ahí va. Vamos a ver si el Hunter Pick le beneficia a los del equipo azul. Beto ahí castigando muy bien con los Japs. Buscando... Muy bien en la Japs para pegarle a los dos. Y... Bueno, ahorita en este momento la ventaja no la lleva a nadie. Está muy even. Esta situación muy buen parry por parte de Ova. Y como podemos ver, ahorita ambos se encuentran en una situación muy... Muy neutral. Se están pegando de poco en poco. Ova cuidándose un poco más ya que tiene 19 de daño. Y... Ahí. Castigando un poco... Impreciso ese Side-B por parte de Lader. Eso le costó un poco de daño. Entonces vamos a ver si se logra aprovechar ese Rage que en este momento se le está acumulando. Pero... Ahí está el peligroso el Grab, eh. El peligroso el Grab, eh. El peligroso el Grab que pensé que sí le iba a pegar el Power Smash de Wolf. Y... Ahí muy bien. Ova evitando... Uy... No, no fue suficiente. Para nada. Todavía... Ay... Pensé que se iba a empiñar el buen Ova. Pero logra redireccionar bien su recovery. Y logra llegar al escenario. En este momento Lader tiene 156 de daño. Es peligroso señores. Lo puso enfrente. Y Ova lamentablemente se iba al Stout de su compañero. Y se redimen los del equipo rojo rápidamente. Ya que Beto pierde su primer Stock en manos de Ova. Uy... Ahí muy bien. Castigando. Eh... Ova a ese Grab. Y como pueden ver, ahorita la ventaja la tiene, por así decirlo, el equipo rojo. Ya que Senkai acaba de perder su primera vida. Pero Ova tiene pues ya un porcentaje considerable de la primera vida. Al igual que Lader. Pero Lader está en su segundo Stock. Vamos a ver si logra en este momento conservar la calma a los del equipo. Ahí el Smash Attack a la nada. Que le cuesta. Uy... Pensé que le iba a costar ese Stock. Pero excelente DI. Ahí de nueva cuenta. Pues bueno, lamentablemente ya Beto le pega. Y lo manda fuera del escenario. Costándole. Error fatal. En su segunda vida. Que esperemos logre cuidar esa última. Ahí está el Ariad. Que no le pega absolutamente nada. Pero suena de escudo. Cuidado ahí. Pero Senkai rápidamente le responde con ese combo 50%. Y... Lader ahí tratando de buscar daño. Pero... No lo veo muy... Muy metiendo como algo. Cosas muy seguras. No lo veo como más metiendo cosas al azar. A ver que pega. Mientras tanto Ova pues ahí va. Uy... Va por fuera. Pero... Le pega el primer hit del OP de Inclink. Pero no fue suficiente para hacerle algo. Ahora Beto pierde la segunda vida. Y... Ahí será el castigo. No. El castigo fue un Dash Attack por parte de Pit. 11% de daño. Uy... Excelente Parry. Por parte de Beto. Y Ova la sudó. Porque ese Smash empezó rozando la frente. Pero no contaba con que ahora Lader pierde su última vida. Obligándole a robar la última vida de Ova. Esto está en gran desventaja para el equipo rojo. Ya que en este momento tienen los del equipo azul. Tienen un stock de más. Uy... Excelente Two Frame por parte de Lader eh. Pero ahora estos dos contra uno señores. A ver si logra Lader hacer el milagro. Ahí va Senkai. Tiene un back throw. Y ahí van los aéreos para jugar al ping pong. Con el buen Lader. Y hay Senkai presionando con el láser. Con el blaster de Wolf mejor dicho. Y de nueva cuenta poniéndolo obligando a Rene a que se agarre del Edge. Posición de Edge. Gana una posición muy comprometedora. En la cual pues Senkai tiene toda la ventaja ahí. Uy... Pareciera que se le iba a pegar. Pero ahí como que los... Los frames... Un... Un trade por así decirlo. No se pegó nada. Zero damage. Ahí va el back throw. Y... Atravesando ahí muy bien eh. Ahí muy bien Beto. Aprovechando las propiedades. Los hitbox del... Del forward smash. Y eso hace que ahora lleven la ventaja 2 a 1. Continuar. Retiro. Vamos al cuarto juego. Posiblemente el ultimo juego del Zed. ¡Gracias! Ahora si no hay cambio de personajes Cuarto juego Estamos en Town and City Este es posiblemente el último juego Si Beto y Senkai se llevan la victoria Pero vamos a creer, quiero creer que nos vamos a ir a un quinto juego Porque aquí nos gusta ver Smash Entonces vamos a ver si logra aquí el milagro El equipo rojo Pero Leider sufre en este momento con ese Joglin de Beto Ahí castigándole muy bien el landing con ese Grab Pero Uy, ahí tuvo que fallar Leider en ese side B Porque le iba a pegar a su compañero Ova Era peligrosa la situación para el equipo rojo Porque ahí está el up smash Le pega a los dos, pero no fue suficiente Para poder llevarse la vida Y ahora tanto Leider como Beto pierden sus primeras stocks Esto está empatado Pero Ova tiene bastante daño en la primera vida Cosa que Senka aprovecha para arrebatársela con ese aéreo Y bueno Toca esperar A ver como se desenvuelven los jugadores en este momento Ya que en este momento tanto Ambos equipos tienen las mismas vidas Pero Esto puede cambiar Ya que Leider tiene 130 de la segunda stock Así como Senka Y que ya tiene porcentajes peligrosos Al igual que Beto Entonces toca esperar a ver Si Ova y Leider aprovechan esta situación a su favor Pero ahí castigándole el side B a propósito Para no pegar a su compañero Y de nueva cuenta Mandando a volar a Beto Por los aires Ahí muy bien Ambos se pegaron Creo que fue un trade ahí lo que pasó Lo que hizo que tanto Leider como Senka hay perdiendo sus stocks Y ahora Beto pierde su segunda vida Pero Senka como pueden ver Tiene su segunda stock prácticamente nueva 11% de daño contra 76 Que tiene Ova de la misma Entonces Esto es desventaja Para el equipo rojo En este momento Uy muy bueno Smash por parte de Beto No fue suficiente Para llevarse a Ova Ahí Ova cazándolo Fuera del escenario Pero no logra Hacerle nada Ahí está el Híjole Ahí con ese smash Lleva a los dos Y hace el taunt Esto es dos contra uno Lamentablemente ese rodillo Obligó a Rene a buscarlo Pero Esto es dos contra uno No es cierto Todavía no Le roba el stock Esto sigue siendo dos contra uno Todavía Pensé que ya era el uno contra uno Pero todavía no Ova ahí Tratando de espaciar Buscando a Aereos Por donde entrar Le pega a Beto Y Senka Tratando de entrar por donde puede ¿Me cubres ahorita? Sí Ok va Nada más que acabe en esta Y bueno Ova ahí muy bien Regresando Uy Neutraler Aprochado el grab No Ahí muy bien el side beam Hola Tukan Hola Ahí está el grab peligroso Y Muy buen power smash Por parte de 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 Senka Recambrence De 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 Ah, pero yo no sabía, no lo puedo.